Y este mes de agosto que acabamos casi de estrenar y lo hacemos además con Victoria en la Europa League... ...también trae una importante ventaja a las tiendas oficiales del Sevilla... ...ya que los abonados presentando su carné tendrán un 5% de descuento en toda la ropa oficial Warrior... ...esta oferta en las tiendas oficiales del Sevilla... ...y hay que recordar que también se puede disfrutar de un 20% en el resto de artículos de las tiendas oficiales... ...a excepción de la serigrafía y los artículos inferiores a 5 euros.